No hay lugar que me conecte con la sangre Corre el agua bajo el puente Ya no hay paz, ya no hay presente Y así voy La calma nunca llega Las aves azules vuelan Ya no hay voces, no hay amores, no hay razones Para que todo esto vuelva a pasar Para que todo esto vuelva a pasar Soplan vientos del sur Ya no hay tardes de sol Llega el invierno a mi piel Siento olores de mi barrio Corre lágrimas un llanto Tu llanto tal vez Y viajar, recorrer Los recuerdos son caminos Que conectan los amigos Las canciones que cantamos Una noche de verano En el patio de mi casa Con un vino y mis hermanos Yo sé aquí voy ¿Quién pudiera volver? ¿Quién pudiera volver? Y viajar, recorrer Y viajar, recorrer Los recuerdos son caminos Que conectan los amigos Que conectan los amigos Las canciones que cantamos Una noche de verano Una noche de verano La noche de verano La noche de verano La noche de verano